se ha visto uno de los momentos de la jornada un bonito gesto entre mingueza y griezmann que hay que recordar que fueron compañeros en el fútbol club barcelona ya sorprendido con un gesto tras hacerle mucho daño a oscar mingueza aumenta bastante fuerte en el celta atlético madrid en balaídos y como hemos dicho hay que recordar que futbolista del atlético madrid coincidió con mingueza en el barcelona y la verdad que las imágenes pues se le ve que le hizo bastante daño en el partido disputado en balaídos y la verdad que la imaginación muy curiosa me ha sorprendido que un pupilo de simeone ayuda a otro no porque no sea antideportivo sino porque es muy exigente y no suele ayudar al rival para simeone un partido es como ir a la guerra y en la primera mitad más o menos por mitad el francés peleaba en un balón con oscar mingueza el defensa gallego perdón del cuadro gallego en ese momento el catalán protegía el balón para dejarlo salir por banda y tener un saco a favor pero griezmann corrió detrás de él para evitar que saliese y en un momento dado le pisó el talón le hizo bastante daño porque duele mucho sin querer le quitó la bota se le salió al jugador español y griezmann que era consciente que había hecho daño a su compañero pedía perdón se quedaba en cuclillas con la bota naranja de mingueza mientras la tendían así que se ven imágenes en las que coincidieron en el barcelona con muy buena relación se preocupó por su ex compañero y amigo y la verdad que sí que le hizo daño creo que mingueza siguió todos hace luego el partido y mientras tanto mientras atendían a mingueza el médico del celta de vigo pues griezmann intentó como una madre te dice que no hagas desatar con la boca los cordones de su amigo pues para ayudarle así que bonito gesto con la bota soltada de mingueza los nudos debían de estar muy fuertes no es como gabi que se le sueltan y por eso pues se le ve desatando fuertemente los cordones de su amigo melenas mingueza y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.